Uy, porque nunca se como me escucho, ¿no es? ¿Puede salir esto? No, esta es la... Bueno, te escuchas muy bien, increíble, genial, estás hermosa ¿Por qué me mentís? Primero, este pelo Me hice un roete para que me quede un poco de ondas Hoy voy a salir Y voy a explicarme si está... Uh ¿Veis que si me saco el roete, eh? Como que tengo un poco... Remolino, be like Tengo un poco de ondas Arre, quien le avisa que no tiene ni una sola onda, pero bueno Cuestión Y Angie se fue... No, Angie se está... Creo que se está maquillando Ahora seguramente venga Bueno, les voy a contar por qué se está maquillando Primero que me dormí una siesta Odio, para los que me conocen Odio dormir siesta Me parece lo peor que existe ¿Por qué te voy a asistirme y ponen la imagen al revés? Porque soy fea Paren, no sé por qué acá puse... ¿Qué dice? ¿Grabación? ¿Qué mierda es eso? Listo, ahora pausé Bueno Eh... Bien, mira, fui rojo Estuve con zapatillas todo el día Volví a guitarra y me quedé con zapatillas Todo el día, o sea, dormí la siesta con las zapatillas Los colores del pelo Perdón Eh... No sé, no se sarten, eh Con la siesta no Me parece lo peor del mundo Perdón, eh Pero me parece realmente una pérdida de tiempo Primero Segundo No me sacia el sueño O sea, yo me duermo una siesta y no me sirve No digo, ay... Me levanto tipo lista para... Para vivir la vida No, me levanto con más sueño Y encima me molesta perder el tiempo durmiendo en el día O sea, para algo tengo la noche para dormir Entonces, a mí me gusta dormir a la noche No me gusta dormir de día No me gusta dormir con el sol Pero igual no era tan tarde No, me dormía a las 8 Pero igual Estoy dormida viendo ASMR de comida ¿Vieron la gente que graba tipo comiendo? Se graba comiendo Bueno Me puse a ver eso Porque... Porque me gusta A ver, para qué mentir Pero Hace mucho no veía Y dije, bueno Vamos a ver ahí un poquito Y me quedé dormida Me quedé dormida Mientras Angie jugaba Fall Guys Y me quedé dormida Sin darme cuenta O sea, yo no lo planeé Me quedé dormida Y me levanté a las 10 y media Cuestión, ya está Ya me levanté tipo Muerta Me levanto más cansada Capaz para salir después Al final me sirve Porque no había dormido mucho a la noche Entonces Pero no me gusta Odio dormir siesta Recuerdo cuando volví al colegio Que me quedaba dormida sin querer Porque volvía muerta Y me pasaba eso No me gustaba No me gustaba Porque No me gusta No me gusta No me gusta Perdón Perdóname Pero bueno Me quedé dormida Me levanté Muerta Arreglate la niña del pelo Sí, siempre es una asco Mi niña del pelo Acostúmbrense Te gusta decir no Dormir siesta Sí Me gusta el ASMR de comida Y no me gusta dormir siesta Pero bueno ¿Qué hora es allá? Acá son las 11 y 40 de la noche Normalmente salimos tarde Igual estoy tarde Para prepararme Yo me suelo arrancar a prepararme A las 10 y pico Porque sé que tardo mucho ¿Puedo subirte el mic? Saben que lo tengo al máximo O sea, no sé qué más puedo subir del mic Voy a subirlo de acá Pero No sé, está todo al máximo A ver, espere Quiero intentar una cosa A ver No cae film Van a escuchar nueve A ver No cae film Van a escuchar nueve A ver No cae film Van a escuchar nueve Hola No cae film Hola No cae film Ay, no sé Perdón Por esa Por esa doblez Bueno Vemos Pero se escucha bien No rompan los huevos No, si se escucha mal Es porque realmente Tengo Un volumen bajo No sé por qué Porque cuando empecé a streamear No pasaba esto Entonces Suban a sus celulares Y lo van a escuchar mejor O sea, lo van a tener que escuchar alto Bueno Seguimos con mi conversación 10 de 10 Tu outfit Gracias Pero me tengo que cambiar Me tengo que cambiar Me tengo que maquillar Lavar los dientes Peinar Me quiero rapar esto Porque está horrendo Y no me gusta salir con eso Feo Ay, se va Llegó a los 4 millones Y me saludaba Bueno, está re subida Desde que llegó Saben lo subida que está O sea, realmente Yo salgo con ella Y le digo Che, volvá a parar O sea No da que seas así Con la gente ¿Entendés? Se subió Pero a un pedestal A mí casi no me habla Como que me dice No, porque vos no tenés 4 millones o más Raíz Todas las actitudes Que viene teniendo Muy mal Como apuntas fuerzas Para salir con este frío Yo me estoy cagando Acá en la cántara Ay, me asusté Ese era su espíritu No era ella Hace calor acá Así que Igual donde salgo Hoy es cerrado Así que Eso me la subo Nada más paso frío De mi casa Al Cozo Al cabify Del cabify A la La fiesta Y listo Ya está Y después Cuando salgo Cuando salgo Es lo peor Cuando salís De ahí Blub 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 Ah, gente ¿Saben qué? Ya puedo tener Mi afiliado Me llegó una notificación Ah, creo No sé Ni cómo mierda Se hace Pero bueno Ya supuestamente Ya voy a poder hacer Todas las cosas Que hacen los streamers Encuestas Suscripciones Todas esas pelotudes Y bueno Pero bueno Cuestión Estoy matada por eso Porque estoy Porque me dormí Si esto me lo até Tengo como toda una alergia Estoy fea O sea Tengo que revivir esto Y no sé cómo Otra cosa que quiero ver Es como Yo me maquillo En el cuarto de Tini Porque tiene el espejo de luces Y tiene todos los maquillajes Ahí Entonces quiero ver Si traigo Todos los maquillajes acá Pero si me maquillo acá Me voy a ver Mal Porque Esto está Es como Raro Para la cosa Empezó con el peinado No sé Qué me voy a hacer Y de outfit Tengo algo pensado Les voy a dar Les voy a ¿Quiénes salen? Salimos Lo mismo de siempre Nosotras Las chicas No sé No sé si viene Mika No sé si No sé Siempre ya nos encontramos Con gente Y bueno Y pinta grupito Ah May Te agregué de mod No te avise Recién Porque recién Quería agregar un mod Y ella está siempre Así que Tengo un tercer mod Voy agreando ahí Bueno Cuestión Tengo una idea de outfit Les voy a decir Y ustedes me dicen Qué opinan ¿Ok? Tengo dos O sea Esta es mi Tengo dos personalidades Para cuando Voy a salir Que siempre me pasa lo mismo Es O voy de esta personalidad O voy de esta personalidad Una personalidad es Pantalón grande Zapatillas Buso Tipo más Más ropa suelta Como Facha No sé qué Como La otra Es más Top Pollera Botas Medias largas ¿Entendés? Como algo más Algo más femenino Digamos Y Me gustan las dos Entonces siempre estoy como En una Incrucijada Pero Hace frío Sí Pero bueno Yo siempre voy a salir Con esta campera Que tengo acá Esta Que es re grande Me tapa todo Pero igual me cabe calor Porque va a ser un lugar cerrado Pero bueno Me dicen suelto La cosa es que El suelto No tengo opciones O sea Todavía no pensé Y en el otro Tampoco pensé Lo que me encanta ¿Entendés? O sea Pensé Algo ahí por arriba Tengo El top Este top Tengo un top Que tiene brillitos No sé si me lo vieron No sabía nada Con ese top Creo Es negro y tiene brillitos Que lo usé Para salir El día de mi cumpleaños Cuando salí El día de mi cumpleaños Me puse Stop Me chupo un huevo Me chupo un huevo Me lo voy a poner de nuevo Las veces que sean necesarios No el blanco Sino el negro Porque el tengo el mismo Me voy a sacar Si salís cofada Te caes en frío Primer punto De ese mensaje Voy a salir Con medias largas Obviamente No sé si le dicen Medias largas Medias bachas Medias cancán Lo que sea Pero voy con medias Las medias Me abrigan Y además tengo unas botas Que son hasta acá Entonces Entonces nada Frío No se va a pasar Y aparte es un lugar cerrado Lo aclaro de nuevo Cancán Sí Bueno no sé Tiene muchos nombres Tengo toda la RG Acá me lo tengo que tapar Con maquillaje Wish me luck Pero bueno Pero bueno La cosa sí ¿A qué hora se sale? En realidad Es Es re depende De cada uno Hay gente que sale más temprano Hay gente que sale más tarde Hay gente que Nosotros salimos Bastante tarde O se ve ahí Por la puerta Justo de baño El espíritu Yo iría con algo apretado arriba Y luego suelto ajo Sí, sí Lo que Si me pongo un pantalón grande O sea Algo como esto Lo que pasa es que Este pantalón Lo uso siempre Y como que Yo hasta me doy un poco De paja Es que lo amo Va bien con todo Y siempre va a quedar bien Entonces Digo Ay Me pongo otra cosa O el mismo pantalón de siempre Y siempre termino El mismo pantalón de siempre Porque es como muy Es muy cómodo Es muy fachero Es tipo increíble Pero no me quiero poner eso Como siempre Las opciones son El top que les dije Con una pollera Que tengo Que es esta Ay Tengo que se lo va recordando No a ver Paren Tengo un tiktok Donde sé esa pollera Porque nunca lo usé O sea Es un conjunto Que me mandaron Y nunca Llegué a usarlo En la vida Pero el conjunto Me parece un montón Porque me parece mucho Como para ir A La brecha bailar ¿Entendés? Como que lo usaría En otro tipo de situación O que quilombo Amiguitos Que quilombo Bueno no Ahora me fijo Ahora me fijo Perdón por la luz Del orto que tengo Es que Para conectar las luces Que tengo Que tengo atrás Ah No les conté Antes de prender stream Me agarro una re alergia Eso también Por eso también Estoy fea Porque empecé A estornudar Ah ya Entonces Bueno Me tengo que lavar los dientes Maquillar Peñar ¿No hay mis ojos? ¿Por qué se está un viejo? Llevaros en mi celular No chicos Yo ya A streamear Y no sé Que me streamearía Pero bueno La cuestión es que Tengo esa pollera Que es Cuadrille tipo roja Nunca lo usé Es re cortita Es el problemillo Pero me la puedo poner Como baja Y no sé ¿Qué make up? Me hago lo mismo de siempre Les voy a mostrar Tiene un millón de que hice Tiene un millón de cosas para hacer Y prendí el que Ay no se va a leer Tiene un millón de No se va a leer Y no lo encuentro Creo que decía Tiene un millón de cosas para hacer Y prendí el stream Amo Si Pienso lo mismo de mi misma Encima Estar en el stream Me retrasa las cosas Obviamente Porque yo me pongo a hablar Entendés Si yo me preparo Pero bueno Lo primero que voy a hacer Ahora me voy a ir a lavar los dientes Después de lavarme los dientes Ya tengo que empezar a pensar el outfit Porque eso es lo que más me lleva El maquillaje siempre me va lo mismo El peinado varía Entre pelo suelto Dos trenzas Dos colitas Dos rodetes Como que va por ahí No Nunca Tengo mi Ahí tengo los peinados Y hijo Hoy me voy a hacer esto O trenzas por acá No sé Mostrarnos los looks Bueno Vamos a hacer eso Vamos a elegir el look Eso es la pieza fundamental Dejanos botando outfit Mientras te lavas los dientes Sí Pasa que no sé ¿Algún mod ya lo deja hacer encuestas? Quiero saber eso En realidad no sé si me hice afiliado Pero creo que ya puedo Pero todavía no lo hice No sé que tengo que apretar nada Estaba allí en la puerta No Ay, es usted Dije Estoy ciego Bueno ¿Cenaste bris? Sí, ya cené Cené Pidos como un brocoli Normalmente ¿A qué hora llegas a tu casa? Puede variar Pero Debes aceptar algo Si el afiliado Ok Todavía no tengo Bueno gente Bueno gente No importa Hacemos una encuesta De palabras Bueno Les voy a mostrar La pollera A ver ¿Dónde la tengo? Tengo varias polleras Pero esta es la que Tengo dos Que pueden funcionar ¿Ok? Una es Como así Apretada Y la otra es Tablita Ahí se las muestro Las dos Esta es la La primera Esta es la que les digo Que es Cortita Que nunca lo sé Pero Es re linda Y tiene su conjunto Tipo su top Pero ya como que Digo ¿Qué fue eso de Twitter? Me asusté Me pusieron ¿Qué? ¿Tuite algo yo? No pasó nada Bueno Esta es la pollera Miren Es O sea Si la ven Si parece Mi prima De De 8 años Ah sí Pollera y falda Para la gente De otros países Pollera Falda Una faldita Bueno Ven que No es O sea Yo me la pongo ahí No es tan corta Como parece Esto iría Con medias largas Para nombrarme de frío Estas botas Estas botas Estas botas Que son tipo Largas Que también me cubren Toda la pierna Más o menos Y Un top Negro Con unos brillitos Pa Estoy en stream Por las botas Ehm Ese sería El primer outfit Y con La campera negra ¿No es muy corto? Eh No Porque Igual esto puede ir Sin botas Pero para mí La pollera con botas Sube una locura O sea Me podría poner Zapas rojas Pero Pero bueno Ven que es largo Atrás Ven que es como Más largo Por Dios ¿Por qué son todos Zombies? Nadie Nadie interactuó Con mi stream A ver el top Brilla hace mucho frío Gente Lo voy a decir Por última vez Hace calor Donde voy Es un lugar Totalmente cerrado O sea No hay Para respirar No hay Ni una canalita Respiratoria Es cerrado Y Hay bastante gente Entonces Hace mucho calor Segundo Voy a ir con medias Y con campera No voy a ir en pelotas ¿Ok? Aclarado eso Continuamos Tengo una cosa ahí Blanca En mitad Rompiendo el huevo Bueno El El top Es Este Se me cagó Ah no Así que se me caga Toda la situation A mi me gusta Para Para salir Estas opciones O sea Pollera con coso Y botas Lo suelo hacer muy seguido Este es el top Este sería el top Y esta sería la pollera O sea Todo junto Quedaría así Así Y Irían medias negras Botas negras Bla 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 Ahora La pollera Es cortita Me la tendría que probar Obviamente Me pongo yo Debajo Y que se yo Pero Yo me voy a poner Una campera larga Que me tapa Atrás todo La cosa La cosa Y top blanco No Top blanco No porque yo Me voy a poner Botas negras Medias negras Y top blanco Va a quedar Como Nada que ver Aparte Esto Las tablas De la pollera Son negras Bueno La cosa es que Yo ahí voy a tener Calor Y me voy a sacar La campera Entonces Ahí tengo miedo De estar muy en bolas No de frío Sino que La vergüenza Que se me vea Ahí El culillo ¿Dónde compras las botas? Estas botas Que me encantan Son de Dolce shoes Si alguien sabe De que estoy hablando Pone la página En los comentarios Gracias Bueno ¿Tienes mallas negras Con ajustes? Sí O sea Son mallas negras Mallas negras Acá se le dice Medias 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 Cancan Y chaleco No chaleco no Porque si me pongo chaleco No me puedo poner campera Y si me pongo chaleco Me cago de frío Pero bueno La cosa es que No creo que estaba diciendo Ah bueno Mallas Se le dice en otros países Así que sí Son mallas Ponete una camisa blanca Una camisa No Re Ya Es muy colegio La pollona sola Ya es colegio Y ponete una camisa Es muy colegio Mangalara con chaleco No sé chicos No me copa mucho El chaleco Con el culillo No me copa mucho El chaleco Con bollera Hacete dos colitas Capaz me pensaba Hacer dos trenzas Como de esas que son Hacerme la colita Y la trenza Tengo un sueño Estúpida Tengo un sueño Pero literalmente Mucho sueño Mucho sueño Incluso Normalmente Nunca salgo los viernes Suelo salir los sábados Tengo más energía Los sábados Y no salgo nunca No salgo nunca Los viernes Pero Yo hoy O sea Yo hoy iba a grabar Pero medio que igual También Creo que va a llover Entonces Si llueve Yo no puedo grabar Mi video Spoiler de que se va a tratar Ahí Tienen una pista Entonces nada Igual lo voy a grabar mañana Si llueve mañana Me va a recaver Pero bueno Esperemos que no llueve mañana Bueno Ahora sí Habiendo dicho eso La otra pollera Me piden que les muestre La otra pollera La otra pollera No me convence igual Porque es apretada Es la que me compré En el video Que hice con mi familia De la feria Esa La verde rayada No la estoy viendo encima Pero esa pollera Es apretada Y esas polleras Me dan Me dan bastante Baja No son tan cómodas Me dan un poco de inseguridad Entonces Nada Cuestión ¿Con quién arranpan las pelotas? Bueno Y la otra opción De outfit No sé Debería ser Algún pantalón Que agarre Y no sé Y ya tengo que pensar Porque no la pensé Tengo algo acá Me está molestando mucho Ay es una buena pegada Pero bueno Yo creo que me voy a poner eso No sé si Primero cambiarme Y después maquillarme Primero maquillarme Y después cambiarme Primero me voy a lavar los dientes igual O Me cambio para ver Porque si no me gusta Desde ahora Ya tengo que pensar otra cosa Entonces Yo creo que Me voy a poner El El outfit Esperen Tengo que buscar las medias Eso sí Están acá Supuestamente Para Me lo he hecho Con el Mi papá Me hace Tini ¿Vos agarraste Las medias negras? ¿Las cantan? ¿Las salgas en tu cuarto? Si no tengo estas Que son así Ah no Esto no es una Ah no Esto es una remera Miren Tengo esto también Para ponerme abajo Pero No sé O sea Es una remera así De red Que vos te la pones Y te queda así Entonces yo me la pongo abajo Y arriba me pongo el top Y me quedan las mangas Así como de red ¿Me explico? ¿O no me explico? ¿Qué hora es? Son las 12 casi Ya casi es 9 de julio Bueno Esto quedaría como algo así ¿Ven? ¿Ven? El coso Remera Remera blanca No Porque todo el outfit Va para el negro No tengo nada blanco Y cuando no hay nada blanco Y vos metes algo blanco Queda Calgada Tengo un muy Horrible de cara No sé cómo voy a solucionar esto O mangas transparentes No tengo Tengo unos guantes Tengo unos guantes Que mi hermana me robó una vez Y nunca me los dio Y podrían re funcionar Si es que Los encuentro Cartera Cartera Un bolsito negro Que está por ahí Que es negro Porque no tengo Rojo No tengo cartera roja Y para salir Es re cómodo Un bolsito chiquito Ahí nomás Un bolsito pequeño Miren A ver Voy a buscar Tengo una foto Tengo una fotienza Con un outfit parecido Para que vean El estilo De outfit Que bueno En realidad Casi siempre que es algo Uso este estilo outfit Entonces Nada Para que se me diga De cómo me queda Que tiene como mangas O sea Me lo había puesto Con mangas Uy Entonces Nada Para que Para que lo tengan Así visibilizado Digamos No voy a pensar Una segunda opción Hasta que no Coso Hasta que no No pruebe eso Si yo Me pruebo esto Y no me gusta Ahí Estamos en problemas Y ahí Si voy a tener Que pensar otra cosa Mientras tanto Ah este acá A ver Creo que acá Ah claro No usé las mangas Este día Bueno miren Este día Ah se trababa Este día Como se puede observar Tengo puesto Una pollena Un top Bueno van a ver Acá si da calor Me parece No se que era Si marzo Hacía calor Y tengo Estos guantes Que son los que Le quiero Peiratini Que ven Que queda Un poquito De piel Y Los guantes Esa es una opción Después Otra vez Me puse También Porque Como les dije Me gusta salir Con Con Pollera Y Me puse Con las Esto si No tengo idea O sea no tengo idea Que fecha fue Andá a encontrar esto Estoy bastante tarde Me estoy dando cuenta Ya son las 12 Acá Acá yo tengo puestas Las manguitas Un top Y una pollera Y un bolsito negro Como les digo Chiquito Simple Miren mi vaso A punto de Ah bueno no tenía nada Creo A punto de volcarse todo Bueno Ay miren Recién me di cuenta Que tenemos Perdido con Martí Bueno ven que tengo ahí Las mangas El top arriba Queda como Bueno acá no estoy No me interesa Acá tampoco Me interesa menos Tengo como arriba El top Y las mangas Pero no sé Esta pollera igual Es como Bastante larga La otra es más cortita Que me copa mucho más Pero bueno Esta es una situación Con mi pelo tricolor Con mi pelo tricolor A todos lados O sea Obviamente Y voy a ir Si es con mi pelo tricolor Bueno es esa vibra Pero Con otra cosa Y con el top Que usé la otra vez Va con lentes Siempre me llevo anteojos Pero nunca voy con los anteojos puestos Porque Me da mucha vergüenza Me da mucha vergüenza Tipo entrar a un bolillo Con anteojos Me da vergüenza Me da vergüenza Me da vergüenza Entonces siempre Siempre me lo llevo en la cartera Y si en algún momento Estoy media matada O no quiero Tipo no sé Me estoy quedando dormida en una Y no quiero que vean Me pongo anteojos O sea A veces Cuando me siento Que estoy muy fea Los anteojos re levantan Por ejemplo Ahora estoy horrible Me pongo anteojos Y paso a ser La persona más linda de la faz Oíd morales Pone el himno Se ha pasado No sé Igual Sigue siendo 9 de julio Pero bueno Bueno Y los libres Al mundo Responden Al gran pueblo Arfuntino Salud Todo diciéndome Cambiando Cambiando La pirita que tiene que hacer 20 cosas Y está cantando el himno Bueno Voy a poner el top solo Ya fue A la mierda todo La cosa es Que hago mientras me cambio Voy a cambiarme Acá al costado Igual No Necesito las medias Para cambiarme Ups Paren Las tengo que tener yo Pero Esa es onda de mi hermana Todavía Yo se las probé No No las tengo Tini ¿Te podés fijar Si tenés las medias? Si Porfa Bueno Mientras Tini se fica Si tenés las medias Ojo Reflejo a la ventana Cuando te cambies Si Ahora me voy a fijar No tengo espacio Para cambiarme No tengo espacio De privacidad La escarapela De cajón Mami Ah Esperen Ay No puedo Como hago para abrirlo Ay no puedo No puedo No puedo No puedo Ahí está Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Salud Salud Al gran pueblo argentino Salud No quiero cantar más del himno Del himno Del himno No quiero cantar más del himno Porque es obvio Porque es obvio Que no me lo sé También Y es obvio Que voy a cagarle En alguna parte Y todos van a burlar de mi Porque Acá como no te sabes El himno Es así Ay Dios Estoy tan cansada La pipita con más ganas De salir soy O sea literalmente Tengo menos ganas de salir Que no sé O sea Alguien que me ayude Alguien que me venga A levantar Encima yo Antes de prepararme Para salir Soy 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 yo Cambiéndome O sea No es que No es que Hacemos una previa Y que te la sube Tengo mucho sube Me pasa esto Cada vez que voy a salir Digo O sea Medio que yo Me comprometí Medio que creo Que Angie quiere salir Entonces Si Angie me dice Una vez Che nos quedamos Listo Ojito Mi hermana no tiene las medias Mi hermana No tiene las medias Mi hermana No tiene las medias Si mi hermana No tiene las medias ¿Dónde están las medias? Si yo no tengo las medias Si mi hermana No tiene las medias ¿Dónde están las medias? Si mi hermana No tiene las medias Yo no tengo las medias No tengo las medias No de verdad Si mi hermana No tiene las medias Si yo no tengo las medias Buscálas bien Chicos La busqué Mi hermana En todo caso Las tiene que buscar Las encontró Las encontró Se lavan las medias Se lavan las manos ¿Ustedes piensan Que yo me voy a poner A lavar a mano Unas medias? No sé si se lavan Chicos Estas medias Solo Miren Son estas medias Espérenme Un segundo Un segundito Les pido Estas medias Son de este material ¿Cómo? Ponele Yo las tengo así Con agujero ¿Cómo mierda? Esto Yo lo meto en la ropa Si me abre Y todo Me quedo sin media Ay no Miren si me bañan Porro Aparece piernas Como macho Miedo Miedo Lo acabo de hacer Un miedito Un quickie Bueno Si se lavan Bueno Se lavan las manos Se lavan las manos Bueno ¿Saben qué? ¿Quién? Usted solo Me dice esa mano Se lavan las manos Con shampoo Con shampoo Con shampoo Están delirando Chicos Esperando que se lo diga A mi quiero La dama gente Ya mismo El gran pueblo El olor a patas Esas medias No porque yo me pongo Medias igual Ah claro Pero van esas antes Si que asco Es un asco Pero bueno Que se yo Solo es un tool Que tanto olor Pueden impregnar Un tool Voy a buscar las medias Ay ¿Las medias? No ¿Qué te pasa? Hola Hello ¿Dónde están? ¿Qué está la cámara? Son muy lindos Ustedes Son muy lindos ¿Me dan un abrazo? Acá están ¿Ven? Es un puto hilo A ver Las voy a leer A mí no tienen Lleva pata Me mintieron No, no tienen Lleva pata Se los prometo No estoy mintiendo Igual se lavan Bueno Chupenme la Crazy Wake up Bueno Estas son las medias Ven que son Un tool Están un poco Ya para cambiarlas Igual Están un poco Para como Comprar unas nuevas Son así Ven Es un puto tool Si yo refriego Esto se rompe Chicos Por eso es lo que yo digo Bueno Me voy a poner eso O primero Me lo hago Los dientes Y no sé Y no sé Esto es un sueño Vos no tenés sueño Pero no tenés sueño ¿No tenés un poquito Como de sueño? Bueno Angie no duerme Angie no le gusta ¿Por qué va a sentarse la persona? A ver Permiso Te puse acá el cinturón ¿Tenés un poquito Dejame? Para Bueno Hace algo No me caen a peos Ya voy Ya voy Ay me da mucha paja Me da demasiada paja Ponerme la me Me da mucha paja Bueno Querés quedarte hablando Y yo me voy a poner el outfit Perdón Yo no se lo cobro Bueno Pero por eso Yo voy a poner Deposito Y todo lo que quieras Angie está re intimidante Y lo soy ¿Viste cortaste el pelo en vivo? No No me lo voy a cortar Por un Time Ya lo puedo probar Sin gorra A ver ¿Puedo probar? O sea No la besa Pero No quiero probar Crazy Wake up Ay me cae Inmunda Ay no Ay me cae re bien ¿Por qué la pinta Ni pedo tomo algo ahora? Ni se atrevan a mencionarlo Uuuu ¿Tenés? No 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 lo tengo O sea Tengo pero no tengo Para mezclarlo Aparte Igual Tomaría sola Me voy a borrar ¿Te vas a hacer Con el pelo Si quiero Pero no sé Puedes ir con gorra No porque Nada que ver Nada que ver Con mi look Igual si me queda re bien Y esta gorra que anda En un Tirito O me la consigo No Ok Vamos a salir A bailar Bri solo quiere un té Si Si Bueno dale Ya está Basta Me voy a cambiar ¿Qué opinas allí? De mi look Bueno Si me voy a cambiar No puedo hacerlo Tuturraca Cada vez que lo beso Si se lo tengo que decir Bueno Si o si Digo Me da muchísimo Ay te doy Aparte Nunca tuviste Que poner ese pantalón De cinturón Ahora que sabes Que yo tengo uno De repente se te cae ¿Cómo No puedo pagar Un pedo sin cinturón? Pero nunca Nunca usas Pantalón Decís Ay ese es el flow Yo te doy al mío El mío te va a quedar mejor Ese verde no combina Por si se ve ¿Qué te vas abajo? ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste abajo al final? Yo también A bañar ¿Qué tenés abajo al final? Ya Bueno Aria y un brecho Bueno listo Me voy a cambiar Qué pesada ¿Qué leíste? Están diciendo un montón de cosas Y leer que dicen Qué pesada No leí Qué pesada Qué pesada Porque Porque me está diciendo Pegando con el cinturón Voy a arrancar Sí, listo Bueno ¿Vos querés quedarte a hablar O pongo un video? ¿Por qué pusieron? Ah Igual Igual Bueno 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 Gracias. 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 Perdió Mentis Ay, se mueve, está re aburrido este trem Hola gente, disculpen, ya volví a la del entretenimiento Ya no las dejo nunca más Con la estatuilla de decoración Miren Gracias, gracias Después te llamamos Ramoncito Mira la puta, loco ¿Cuánto tiempo estuve en silencio esta persona? Ya sé que me extrañaron ¿Cómo? Sí, sí, se les subió la fama Yo les dije, eh Bueno, gente Volví ¿Saben por qué tardé? Porque las medias que me había dado Tini Eran unas que estaban todas agujereadas Que eran inusables O sea Y necesitaba las comunes Voy a poner las botas Y les muestro El outfit No me vi bien Aburridos Sí, gente Perdónenme O sea, la verdad La próxima No los abandono Se los juro Perdónenme Por favor Por fin No les sabe el alumno Está ahí, tantita Bueno Estoy poniendo las botas, eh Espérenme Tanto ensuciardas Espérenme Insucia Tanto Las cosas Explícanos No sé si a mí les pasa Uy, ahora tengo frío ¿Por qué está tan bajo esta mierda? Bueno Ahora sí El humor dice No sé qué tipo de humor Qué tipo de humor está hablando Del humor de los mimos Qué largo tu pelo Si no Está re largo Ay, Dios Cuesta un poquito por hacer estas fotos Mira, estábamos a llegar al cierre Bueno, no, no, sí ¿Estamos listos? 1, 2, 1 Y botas Es que no sé cómo Puedo hacer para que lo vean entero Pero a ver ¿Ustedes lo ven corto esto? Yo no Así sería yo de perfil Bailando Ven que es como un poco más largo Capaz igual me lo pongo Un poquito más abajo Pero bueno Con las botas Queda muy cheto Y me pondría La campera arriba Obviamente Sácate una foto en el espejo Lo que pasa es que Tengo todas las cosas en el espejo Y no me puedo No me puedo Sacar ¿Polivia Rodrigo? ¿Y si yo? Tiene vibras Olivia Rodrigo Tiene re vibras Olivia Rodrigo Te vas a poner otro No, ¿no? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Se me bajó el aire de nuevo La concha ¿Qué opinan gente? Yo opino que Este está bien Me agarro frío Y voy a empezar a estornudar Ay, mira Twitter Me dice Yo voy a quedarse Y tuitealo Ah, no Estoy re traumada Ay, no chicos Voy a Bueno ¿Todos estamos de acuerdo? Para mí Reba este O sea No me voy a probar esto Porque me voy a estresar Este me gustó ¿Y qué opinamos de campera? La campera es esa labra negra Que usa Agarro pinta de gallina Ah, miren Tengo la mierda esta De los tatuajes Y Se va a ver hoy Como que ni pinta, ¿no? ¿Tato me hizo? Hoy Hoy me la tendré que sacar La tatuadora me dijo Máximo Ah, guantes Es verdad Ahora le voy a decir a Tini Que me preste las cositas esas Las manguerulis La tatuadora me dijo Máximo hasta el viernes Hoy es viernes La verdad es que Lo tengo que sacar Bueno, vamos a ser fuertes Y vamos a sacarlos ¿Ok? No quiero igual Pero bueno Voy No quiero Si no me pongo Claro Con agua La otra vez Me lo saqué Bañándome Es como cuando Hace frío afuera Ya lo sé Pero hubo una campera Y un horror cerrado Tiene que cerrar de una Ay, no, chicos Me duele una barbaridad Me tenés que humedecer Bueno Ahora lo humedezco Ahora lo humedezco Y si no pongo Como una crema O algo así O sea, aquí una parte Ay, ya está re curado Uy, tengo un montón de dudar Todo esto me está haciendo mal El cabello de ropa El frío Estuvo muy duro Espérenme un segundo Me voy a estar el pelo Que mierda Hace esa perda Voy Ay, no Voy a estar en este lugar Muy feo Muy feo Muy feo Ay, si me pasa papel Ay, se me cayó un poco A ver, la cosita Sí, me pasa papel Por favor ¿Me da el cinturón? Sí No se dio Bueno, miren, miren, miren Miren, amor Son re lindos Ahora hablás Pregúntales ¿Cuántas veces le dije Que estaban lindos? Dicen que se te suena la fama No Yo quiero que lo mire No, chavos Lo que me está doliendo Esta poranda Voy, eh Ay, no, me duele una banda Me lo tengo que mojar Pero Pero, ¿cómo me lo mojo? ¿Viste la de un montonazo? Es que a mí en la ducha No me lo veía tanto A mí se nos dio un abrazo, ¿ves? ¿Viste? Cero, cero, cero En pronto Pero son chamaquitos Me duele muchísimo Me duele muchísimo Me duele muchísimo Miren Está como el tatuaje en el coso ¿Lo ven? Tipo acá O sea, la cajarita, supongo Anju tiene voz ¿Sí, vieron? Creo que Lo estoy arrancando Se arranca esto Siento que lo estoy arrancando igual No siento que estuvo bien Dejarlo tanto tiempo Lo logré Lo logré Sí Miren, quedó ahí todo pegado Increíble Lo logré Está como ¿Lo ven? Está como si me lo hubiese arrancado a la mitad Bueno, ahora me voy a poner crema Me queda este No de nuevo 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 Ay no, chicos Me re huele la concha De que me re me parió Uno, dos, tres Un tironcito Me hice a mojarle No seas pajera ¿Pero cómo lo mojo? ¿Qué haces? Ay, chicos Están buenas Ella ve cosas que le gustaría ver Si tenés luces Ahí voy Miran, de arriba Lo voy sacando ¡De una! Ah, salió re fácil este Ya está re curado Aguanto estas mierdidas Listo Ahora me voy a poner crema Y listo Aguanto estas mierdidas No Ahí están Aguanto estas mierdas De nuevo No saben lo rápido Que se cambia Bueno ¿Me dejás con el chal? Sí, ahora me voy a lavar los dientes Y te dejo Y hablar con ellos Me voy a tomar una pastilla No, me tiré una pastilla Una pastilla para la alergia Re Me encanta cuando No, no, no Cuando ella hace algo que me molesta La mira así No le doy nada Simplemente te mira Y se hace pis De la risa Brie ¿Qué? Brie, ¿hablas un poco de portugués? Sí, yo falo mucho portugués Yo falo mucho portugués Yo soy muy buena Falando portugués ¿Cómo se dice me gusta? Me gusta Yo me gusta El queijo Yo me gusta el queijo A ver, yo tengo buena pronunciación Si siento que O sea, si pongo una frase en el traductor Siento que la puedo decir bien Si hay mi que sabe portugués Por favor, dígame si la estoy diciendo bien O O soy mis alucinaciones Esperen Ay, no Me está agarrando Tremenda energía Yo no salgo Así ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ridícula Ay, no me parece portugués Portugués A mí me gusta mucho el queso Dígame si lo oigo bien Ay, por Dios, Angie Yo costo mucho de queijo Ah, no Ahí me estoy diciendo que gusto del Del queso, ¿no? Tipo que estoy enamorada del queso Decí Ay ¿Tiene esa parte de mi secta? ¿Quieres hacer parte de mi secta? Me gusta mucho de queijo Vamos a decir Angie llegó No, Angie alcanzó ¿Quieres hacer parte de mi secta? Los Cuatro Millón ¡Te pegaste fuerte! ¡Me re pegaste! No, me pegaste una patada De karate Te mereces uno más fuerte Me re pegaste Estrola Me pegó una patada La hija de puta Pensé que ibas a fingir Esto es manipulación Me pegó una patada Se la devuelvo Y miren lo que hace Estoy re eso ¿Qué te pensas? Que te tengo miedo Ay, me re dolido Taradista Calculé mal el coso Dice Sí, calculaste pésimo Bueno Angie llegó a cuatro millones No, no Mil hoes Mil hoes Mil hoes El maltrato intrafamilia Angie llegó a cuatro millones Qué tan mal lo es Qué tan pésimo lo dije Sí, están a las doce y media Basta que me vas a pegar otra Angie con más ¿Qué te haces? Lástima que lo haces Estén para volar patadas Bueno, me tengo que lavar los dientes Mabilizar y peinar ¿Cómo hago para hacer todo esto en un stream? ¿Alguien tiene una técnica para que yo pueda ir al cuarto de Tini Y ponerme el celu Y que ustedes me vean de acá? No Pero podemos probar Podemos ver un video en YouTube Sorry I know El video ¿Por qué hablas en cinco idiomas? El video Discord, Discord, Discord Bye chat ¿Dónde vas? Si ya estás lista vos Saben que Angie siempre está lista ocho horas antes No olvides que el flow No es lo que estás usando El flow es tú ¿Vos sabés que nadie te entiende lo que estás diciendo? Yo dije Acuérdense El flow no es lo que viste Claro Tenés que traducirlo Los amos preciosos Sigan así Que hijas de los exitosos en la vida Acá Está muy lindo Ah Discord es el celular Que se peine Yo no tengo que peinar Me dijo que le haga un peinado Pero no me dijo que cosa Yo también me tengo que peinar Me tengo que peinar No sé dónde se fue Creo que se puede maquillar Comenzó Luli Si eso quiero hacer Pero no sé cómo hacer ¿Saben que me quiero borrar un tatuaje? Lo dejo ahí Otro día les cuento cuál A ver Chiquillos Tengo que Atrás del celular Tengo que ver como una bola De todas las capas que tengo abajo Porque yo nunca me traté De esta chiquita Bueno Uy ya Bueno 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 Bri estás hermosa Pero le falta algo a los Sí Me faltan los guantecitos Que ahora le voy a pedir a Tini Y Y la campera Pero con los guantes Y ese peinado Todo eso Va a tomar Va a tomar gusto Ahora estoy horrible Chicos Esperen un poco Paren Voy a intentar hacer Voy a intentar hacerlo Para irme a maquillar allá ¿Salen con Tini? No Tini no viene En esta ocasión Ahora me voy a maquillar Va Primero me voy a lavar los guantes Si es que logro A ver Vamos a ver Yo tendría que hacer un grupo ¿No? Conmigo misma Yo soy literalmente Soy literalmente O sea El El abuelo ¿Entendés? Instagram de la mocosa Ay sí Perdón No pero yo soy literalmente El abuelito ¿Entendés? No sé Cómo es esto ¿Saben que Angie Se llama mejor que mi hermana? A ver No entiendo No entiendo No entiendo Ah Si no A un grupo Con Angie A un grupo Con Angie Y voy Del celular De Angie Ahora ¿Cómo se hace un grupo? Añadir un servidor Alguien me ayuda Alguien me ayuda Por favor Alguien me ayuda Está en frío Este aire Está en frío Con razón Me estoy cagando De calor No lo puedo creer Está en frío Chicos En 30 Bueno No era tan frío Pero es tan frío Mal Ah no Ah Llamo directamente A Angie Amor ¿Venís un toque? Pero como no Pincelda De calor No, no Esto El aire Estaba puesto Ven que tiene modos Ahí al costado Tiene que estar puesto En modo calor Así te da calor Y no te morís de frío Estaba puesto en frío ¿Qué pasó? Sí ¿Tú me vas a morir? Sí, no, no ¿Con qué más? No, pero no se va a enterar No, no se va a enterar No, no se va a enterar No, no se va a enterar No quiero morir ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas a enterar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el aire? Sí, ahora me voy a tomar Una pastillida ¿Qué pasó? Me dicen que Le he chupado Me dicen que ¿Por qué ponen ¿Y qué? ¿Por qué ponen Ah Porque soy con Nua ¿Para qué me llamas? Bueno, sí, sí Pará, pará Pero pará Me dicen que Te llame a vos Desde la compu Entonces yo uso Tipo agarro tu celular Pero no sé cómo se aparten Dale, Angie Vení Decime No seas tan malina No entiendo No entiendo Yo te tengo que llamar a vos Tipo, en particular ¿Cómo hago? Porque me parece ¿Cómo estás a mí? Ah, sí, yo agarro tu celular Ah, porque no sé ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, está bien Si no me lo prestas No lo hago Es un cinta ¿Cómo vas a tener que aceptar? ¿Qué es tu cara de seriedad? 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 ¿Me das un abrazo Que tengo frío? ¿Qué pasa con la taz? ¿Qué pasa con la taz? ¿Qué pasa con la taz? Dale, dame un abrazo Bien Qué mala que sos Aceptame la solicitud de amistad No la puedo aceptar Sí, ya tenés mi gusto ya No la puedo aceptar Aunque quieras que la acepte No la puedo aceptar Dale, por favor No puedo aceptar La solicitud de amistad Uy, todo bien Es que somos más que eso No puedo aceptar Ya está, ¿sabes? Lo voy a solucionar sola Pará, pará, pará Calmate un poco Dale, por favor Que me te quiero manifestar Pero no lo llames así Llamarlo diferente ¿Qué cosa? No lo llames solicitud de amistad Porque me duele y me lastima Porque yo luché mucho para estar amistad Porque vos lo llamas amistad ¿Te gusta? Muy panchera Muy panchera Muy Qué joder Eh, ¿cómo hago para llamarte? No, primero a ver Me tenés que aceptar Conmigo Invitación Mándamela solo Ya te la mandé ¿Eh? Ya te la mandé recién Y voy Ahí me llegó ¿Por qué ponés no parece que luchaste? ¿Qué les pasa, hijo de puta? Me van a decir lo que yo luché Y lo que no Aparte, ¿quién lo puso? ¿Una sola persona? ¿Cómo le hace? No, yo la verdad Yo ya no puedo más con esas personas Yo no sé cómo lo vuelto ¿Qué están viendo? Ahí está, a ver ¿Dónde se había llamado? ¿Dónde se había llamado? Ahí está, a ver Uh, para ahí, ¿qué pasa? Para que no se escuche doble A ver A ver, habla de ahí ¿Cómo se escucha? Escucha, 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 escucha Eso porque vos lo tenés Parlante Digo Ahora escuchan bien Tipo desde acá A ver, dame Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, 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 sí Sé mucho Genial Paren ahora ¿Cómo hago para girar esto? Porque si no me tengo que ver así Bueno, por eso Ah, igual lo están viendo ahí Me tengo que ver así Claro Anda, yo te miro como te maquillás desde acá No, porque no te van a escuchar Y si pones en mic va a ser un kilómetro No, no, yo no escucho Vos escuchás Yo no hablo Bueno, lo hago así Ay, Dios No tiene aire Bueno, lo hago así porque La verdad es que no sé cómo ¿Esto qué es? No toques nada Ah, si pones esto Ahí está Ahí está, ahí está Listo Bueno Ahora se supone que me van a escuchar bien Y Angie me va a reaccionar en silencio Mientras llego mis cosas Está medio sucia tu cámara Está medio sucia Loops Bueno, primero me lavo los dientes Como primera acción Primera acción de la fecha Lavarse los dientes Como para cualquier situación De la vida Lavarnos los dientes Ay, no, joler Qué raro No sé lo que me están diciendo Es rarísimo esto que estoy haciendo Es muy raro Bueno, Angie Vos podés hablar Mientras yo ponele Capaz de la nada Me muteo Y vos habla si querés Si querés ¿Querés o no? ¿Querés o no? ¿Quién es el que no? ¿Quién es el que no? ¿Quién es el que no? Gracias. 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 ¿Qué? ¿Ya está? Ah, bueno. Me voy a poner crema porque tengo toda la piel la ordín le seca. Y bueno, así está más bella, más fluida. Y ahora vamos a maquillar. Les voy a mostrar mi rutina de maquillaje que es literalmente la misma. Siempre, no importa lo que haga. ¿Y cómo estás? Ay, Dios. Me está mirando. ¿Cómo gira? Está toda sucia la cabrón, sí. ¡Sácame ese! Bueno. Vamos a maquillarnos. Les voy a mostrar mi rutina de maquillaje. Que es siempre lo mismo. Primero, ya me puse crema. Eso era lo primero. Cerrado. 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 Ay, ¿por qué le digo todo eso? Es una tarada. Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... Y ahora con... Con esto que es... Agua de... Hamamelis. Con hojas de guaranio. Hamamelis. O puedes usar agua. Le voy a echar a la esponja para que esté... Inletada. ¿Qué es lo encierto? Qué importa. Y nos lo difuminamos. Ah, acá tengo el chat. Puedo leer el chat. Acá tenemos el chat. Ay, Dios. ¿Qué hace Angela? De la cancha. Crissy Waycap. Mi primer videoblog. Turipip. Previa a Borrellita. Tinilor. Crissy Waycap tiró ahí a la... Es una tarada. Bueno, ahora sí los puedo leer. Ya está. Está todo solucionado. Y Angie no se ve. O sea, se corrió. Ay, estoy abajo. Mirá. ¿La ves? Sí. Está finisima. Está finis. Qué que puta. Oye, me metí el coso en el ojo. ¿Y por qué estás así, chiquita vos? Ahí porque... O sea, yo estoy teniendo una videollamada conmigo. ¿Entendés? Viste, no te deja ponerte grande. Bueno. No me van a poder ver un culo de lo que me estoy... Ay, Dios. Sanchi, dale. Te estoy viendo lo que haces. Ah, porque primero lo pongo mirando. ¿Qué tal? ¿Por qué? No se me va a ver nada lo que estoy haciendo. ¿Qué tal? Ya se la escucha reír. Bueno. Lo siguiente es esto. A ver si lo logro hallar. Listo. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el correctorcillo? ¿Dónde está el correctorcillo? ¿Quién es ese hombre? ¡Dale, Angie, no! Hoy la voy a asesinar. Le podés ir a correr... Le podés ir a correr con las fotos. Me estás jugando toda la pantalla, la... ¿Quién es? No se rían ustedes. Díganle algo. Bueno, ahora me voy a poner esto... En mis imperfecciones. Tipo... Acá. ¡Bórrala, Sanchi! ¿Ahí está? ¡Qué pendeja de lor! Acá en ese granito. Vamos yo, tipo... Ajena. Explicando un tutorial de maquillaje, ¿no? O sea, nada que ver. Perdón, estaba topando con mi mano. Bueno, me lo pongo en todos los granos que tenga. Tipo, así como particularmente. Listo. Me lo voy a poner ahí. Y ahora volvemos con esto. Nos resta a nosotros por culpa de la otra. Y bueno, pero ustedes se tienen que revelar, loco. ¡Ay, Dios santo! Bueno, le están pidiendo gente para que pongan, ¿no? Usted tiene que estar de mi lado. ¿Les interesa mi tutorial? ¿O no les interesa mi tutorial? Bueno. Ahora me difumino cada cosa que me puse en los granos. ¡Ay, me metí en el ojo nuevo! ¡Soy tonta! ¡Aaron! ¡Light, Dish! ¡Crecé, güey! ¡Ay, no! ¡Me regalí el ojo! Se acabó todo muy bien. Fue siendo el amo. Le fui a poner los puntos, ¿viste? Pusiste los puntos. Angie se sacó el delineado con esto y decía ¡Ay, se me está irritando todo el ojo! ¡Ay, Dios! Y veo y le digo ¡No! No se me ha hecho nada. Bueno. Con esto. Siguiente paso. Siguiente paso me voy a poner esto que es una base en polvo. Y con esto terminamos la cara. Terminamos la carita. Agarro así. Lo pongo acá. Esto es mágico. Literal. O sea, tenés un grano gigante enorme y te lo pones y se te va. O sea, te lo tapa, digálo. Se te va. Gobernada. Sí, y... No, debe estar planeando algo. Sí, obvio. Tenés alguna duda. Vos te pensás que Angie va a dejar hacer lo que estaba haciendo. Bueno, me lo pongo ahí, más o menos. Acá me lo voy a poner también. Y ahora vamos a difuminar. Todo el chat gobernada, gobernada. Y sí, loco. Así está laburando para mí. Uy. Esta cocción... Mi rutina de paquillaje te pusieron. ¿Dónde? El título. Ay, fue así. Ah, muy capaz. Qué cute. Mi rutina... Mi... Me pongan preparándome para salir. Sí, después vuelvo a decir que sé que ya está. Cuando me termine mi quillaje. Igual estoy dura que fuera allí. Fuera allí, ponen los mods. Era obvio. Lo conozco demasiado como para no saberlo. Este grano no se me tapa. Ahí viene la... No. 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 Estoy planeando. Estoy planeando cuál va a ser su próximo movimiento. Estoy reparida, pero bueno. Porque todavía no dimos color a la cara, ¿ok? Siguiente paso. Siguiente paso. Lo más importante. Blush. Colorete. Rubor. Como le quieran llamar. Es el paso más importante para mí. No. Lo así me lo pongo en estas direcciones que les voy a dar a continuación. Así para arriba, para arriba. Ay, puso una música. ¿Qué es esta música? Dicen todos. A ver. El diseñador. Ay, puso una música. ¿Qué es esta música? Dicen todos. No, habrá... Había todo lo... Tipo que ponían Turipip. Así que está. Había puesto algo. ¿Qué es Turipip? Es algo que dicen ellos en streams. Y es tipo un muñequito. Que dice... Algo así. Bueno. El beige que ya con el rubor. Ya cambia todo. Literal. Ya tengo color en mi rostro. Igual yo me voy a la mierda. Me pongo un montón. Pero bueno. Ahí está bastante bien. Sí. No me quise más feliz. Bueno. Ahí está bastante bien. Ahora... Vamos a poner... El... Bronzer. Ay, le está poniendo de nuevo creo. Un muñequito. ¿Y qué es? Bueno. Me pongo esto que es bronzer. Me lo pongo acá. Como para marcar las... ¿Cómo se llama? Las... Las facciones. Ahí está. Me salió la palabra. Acá. Un poco en el cuello. Y acá arriba. Y con esto... También ven ya... Ya es otra cosa. Ya tiene color. Ahora... Vamos con el highlighter. Esto está. Highlighter. Este también. Pasó muy importante. Uso a este. Uso. Uso a... Mi bebito frío. Ay, Dios. Bueno. Me pongo la punta de la nariz. Estos son los jugadores para mí. Clave para ponerlo. ¿Qué tal? ¿Alguien más le parece que... Esa canción parece que la cantó Angie? ¿O soy la única que la escucha en parte? Para Mutena. Ay, Martín. Ahí está. Bueno. Me pongo la punta de la nariz. Así. Tuqui. Y... Tipo así. Aquí. A lo largo. Después me pongo arriba el rubor. Ahí un poquito. Un toqui toqui. Y acá. Arriba de este. De este lado también. Tuquito. Tuquito. Y me pongo abajo de las cejas. Tipo. Tuqui. Perdón. No puedo parar ese toque. Ni tener maquillaje. Bueno. Ahora vamos a ir con las cejas. Esto tiene fijador no ni en pedo. Algo. Esto trae pues. Eres ese El que en duras como un, no sé, agarro y me las peino todas para arriba una vez que las tengo así para arriba las direcciono ahí está, y de este lado ¿ahí qué puso? no, se puso ahí bueno, está bien ahí está, listo cejas listas vamos a continuar, me voy a hacer los ojos lo único que me pongo es esto trucazo lo de las cejas ¿ah, viste? un trucazo, porque yo tenía este, que es para tipo un liqueo, pero no tiene las dejaduras y si no, te lo podés hacer con jabón bueno, me voy a poner esa sombra plateada claro, si se debe estar pidiendo un embol y le saqué su celular, ¿entendés? y está ahí, bueno, igual podría hablar y así se entretiene ¿y por qué no lo hacías con tu celular? porque no sabía, no sabía porque tenía dos discursos o sea, tengo una esta creo que me va a quedar muy oscura bueno, ah, no está bien bueno agarro la sombra, ahí está y me la voy a poner como que de repente soy un tutorial de belleza, ¿no? pero bueno me pongo así nomás, ven como brillo suelto no me pongo como una sombra ahí, y lo desparramos de repente soy ¿quién puedo hacer? ¿quién hace? bueno, ahí ven, que me lo puse como como así desparramada ay, ya está tomando nota del tutorial ay, imagina vos delineada no, me queda mal porque tengo perro de caída Ebu, ¿sabés qué? los guantes que son míos que son hasta acá que te los presté una vez y los voy a decir no tengo niña ahora nos vamos a arquear ah, miren les quiero mostrar la diferencia de mis pestañas arqueadas y sin arquear ¿el arqueado va antes o después del alguien le dice a Prisa que está haciendo un tutorial ay, está preguntando cosas la boludita dale la palabra dale, preguntan, sí ¿el arqueado va antes o después de la máscara? antes, antes porque si no, ¿qué pasa? se rompe la pestaña bueno, miren sin arquear arqueadas no se nota un pingo pero bueno me las voy a maquillar básicamente estoy explicando cosas boludas porque no estoy haciendo nada muy extravagante pero bueno no, yo estoy ahí te estoy aprendiendo profe ¿qué? eres muy linda usted usted es menor no puede decirme esas cosas no las tengo bolitas es mi alumna en parte ¿cómo no los tengo? ¿vos los buscaste? ¿los presté a vos? creo no Tini, te los presté a vos y no me los debo listo nunca ¿los tienes que tener vos? ¿te puedo ofrecer unos rojitos? no miren la diferencia no se puede creer wow, profe miren la diferencia es increíble wow, profe qué tarada qué tarada tini se le dio por no encontrar mis guantes hijo, 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 no los tengo no me importa los buscaste hasta en, no sé yo vi una taza no se las habrá prestado a alguien ay, acá está no, aquí no la pregunta me da miedo a este coso una vez le escondé que se me quede con la mitad de las pestañas en la mano usando eso profe ¿qué? instagram de la profe pregunta no, usted lo quiere no, profe no se lo puedo dar es mi alumna ley me manché con rímel la concha de mi hermana bueno, ahora lo lo solucionamos mientras que tini solucionara los guantes tini, no puede ser que no los tengas te los presté a vos y nunca me los diste tengo ¿quién los va a tener? listo máscara de pestañas listo ¿te puedo ofrecer unos rojitos? no, porque son cortitos entonces unos larguitos profe no, pero tini los míos son de nuevo tenés que irnos entonces unos larguitos pero con unas tintas para hacerte sensar no, pero estos son feos quiero los míos profe ¿hace algo en la noche? sí, me voy a derrumbar ¿puedo ir con usted? con mis compañeras del abuelito profe, parezco el diri estos son los guantes de tini pero no me gustan yo ir a los míos que tierna tini que tierna los huevos me perdí mis guantes que tierna los cojones no me gustan estos o sea, sí pero no con esto tan re preciosos pero cómo se ata esto no entiendo la funcionalidad ¿cómo es? te los di tini, no me los diste te los di no, eso no si no, los guardo acá y aparte no los guardé y por esto real puede ser esto sí, sí, sí está acá mirá ¿qué me falta? ah, bueno el gloss nada más no me falta nada y estoy horrible o sea, increíble ya está hasta acá ah, espérate me voy a dar un poco de color ¿sabes lo que te falta? briso briso es que me quedan feos briso briso ¿dónde está el briso? el labial este que es más lindo briso para darme un poquillo de color alumna, volvé por hija de la hermana de la profe este es tini, no, bajo dominguez voy a darme un poco de color o sea, no me voy a pintar los labios si no ahí un toquecito ah, le di una banda de color ahí lo disminamos y una vez que solo tenés el color le pones gloss con mucha concentración y en silencia ay no me puse para el orto me puse mal estoy no estoy linda el profe está casada exacto ay Dios estoy la virgen yo no sé cómo solucionar esto tengo como el borde ¿lo ven? ¿el borde? ¿de qué? de la boca ¿pero te pusiste labial? sí, sí pero es como no, me puse así para no dolor bueno, listo este debería ser el resultado final pero como que está riendo o sea, sí, estoy bien pero siento que me falta algo ay, no, no ay, ¿qué puso? se están riendo a ver vamos a volver profe hola ¿usted estuvo ensignándose cosas en mi clase online de Zoom? no, profe yo me estoy cortando bien estoy monitoreando tu clase usted estuvo insinuando cosas en mi clase online de Zoom no, estoy monitoreando la clase profe me intimida ah fuerte se bien alumna fuerte se bien alumna bueno, vamos al siguiente paso de la noche el rasurado yo tengo acá un pequeño rapadito no, no para mí no, allí está todo vertical anda a arreglar eso vos sos la técnica no te voy a decir de tu puesto de trabajo bueno tengo un rapadillo muy chiquito pero que si crees no me gusta entonces siempre para salir me lo me lo me lo rasuro en dos segundos te esperen ahora es tarde te largo un minuto miren hermano cuenten el tiempo cuando arranque acá tenemos el coso este muy bien tu que bueno y ahora arranco van a ver que tardo menos de un minuto bueno listo desde luego no me lo rasuro entero porque una vez me sarpé y me lo rapé de más y ahora quiero que crezca entonces ese pedazo que no me rapo para que en algún momento vuelva a un a un normal digamos bueno ahora el problema es que me quedo llena de pelitos así que tenemos que quitar ven que se quedan todos pelitos acá bueno ahora viéndome en el espejo ahora viéndome en el espejo me gusta más el maquillaje cuando se siento que está bien listo listo está bien chiquillos y ahora me toca peinar plesas con usted creo creo eso creo eso eso un toquecito alra suradillo distilado está ok, está ok, está ok listo, ahora sí sento que tengo tos pelas volando listo listo yo ahí no sé qué peinando voy a hacer eso ahora lo veremos ahora sí creo que ya podés volver a la cámara común caramelo qué lindo por qué me estabas mirando sonriendo porque estás muy bonita tú estás muy bonita qué preciazura es chiquita ellas están en el kilomotas ellas están chiquitas ay, qué hot mirá tu mandíbula quiso que no me estoy mordiendo ahí basta me intimidás bueno, corto acá volvé a cámara ahí está ahí está gracias volvimos a la normalidad ahora quiero ponerme guantes cómo le brillaron los ojos Dios le brillaron tus ojitos te brillaron tus ojitos miren la dicta ay, miren mi espalda soy descolvada no te rean literalmente ay, por qué ahora se ve todo el bueno, esperen me voy a poner de sobrante yo creo que me voy a dar teta listo el que se mueve es gay ahora perfume me pongo ahí aquí la ropita mucho mucho en el pelito en la ropita me lleno de perfume que todo el mundo me huele ¿qué haces? ¿qué? ¿qué hiciste? hoy yo lo voy a estornudar el perfume me da alerio quiero los guantes destinos y no los buscás a ver, me voy a fijar si yo no los tengo porque capaz me los diste posta y yo no los busqué bien pero yo estoy casi segura que no los tengo pero porfa te podés fijar porque yo estoy segura que los tenés vos es que ya los busqué por todos lados me los prestaste en el Lola Palusa ¿cómo querés que lo encuentre? en el Lola Palusa te los presté para salir una vez que me dijiste ¿me puedo probar los tuyos? te los llevaste y nunca más me los viste hay mucho la de sobrante acá hay talento velada 3 y vayaslo dale, por favor ay, los encontré los tenía yo los tenía yo Tini, me falta algo en mi cara ¿me lo podés hacer? ¿qué? lo sé los tenía yo capaz ay, ¿sabés que era obvio que lo tenía yo? era obvio basta, ¿no? por favor ay, Dios me tiene harto la de verdad tú, no me estás reatrevida me pegaste acá hoy me pegó ¿yo? no, es yo de la nada ¿qué me hiciste? me hiciste y me pegaste en serio y me dijiste ah, calculé mal me pensé recién en mi, le puse una patada la calculé mal la loquista de tal es po ¿eh? ah, es po es po es po es de Kung Fu Panda tenía mucho que yo leí la verdad ay, me encanta porque todo el chávez produce Angie pero si ya estás ay, sí ¿por qué leíste eso? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ella está muy linda te dije que yo no quería ir a la brecha no ay, me doliste porque soy un monstruito me doliste me doliste si ella me río pero soy un monstruito mira ¿quieres que te peine? porque tiene un huevo cada vez peinado ¿qué es un monstruito? Dios mira, Angie no se peina en su vida por eso el cabello te la peina dale, quita calcule mal ¿qué es tipo así? o con dos trencitas ay, qué lindos los brillitos que te pusiste ahí yo se los puse ¿qué es? y empezamos bueno, ahora con guantes está bien sí mira Angie atendela allí caramelo de chocolate ya sé, ya sé Shakira cantando mi bebito que yo caramelo de chocolate arrancame así con un moncoete voy a besarte no, para no me estás teniendo ¿cómo empezaba? aparte con un moncoete voy a besarte para, ¿cómo decía? ah, para la profe sí, loco sos mi alumna basta de hay que marcar o para esa alumna igual papame así sí, me saco fotos ok si no subo fotos si no subo fotos si no subo fotos después de que de allí no me saco ¿qué soy tuyo? mi asistente personal si me trae el juguito de manzana de la heladera no, para que quiero cantar como yo quiera, vení ay, me hiciste mal ¿quieres que te pegue o no? estoy roceo para mí, para mí, ¿qué opinan? para mí se tiene que poner ay ¿por qué me asusta tanto de todo? para mí se tiene que poner esta gorra mirá cómo te queda vení mirá, mirá es un telapillo mirá, mirá el labo así es como un telapito mirá mirá el triplay es un telapito este ya yo lo subí soy esto ¿qué cosa? vení a ponértela bien dale mirá el huevo mirá el huevo mirá ponete el perfil maldita mugre no, te queda re bien esa en serio mirá, probatela bien ya sé esto con como dos colitas acá abajo ¿qué te pongo? soy brío domingo así, mirá, mirá mirá, mirá qué linda mirá, qué linda no, mi personalidad dos colitas pero mirá qué bonito mirá qué lindo mirá qué lindo mirá qué lindo sí, por el todo sí, sí, sí encima pedalea cuando hace así sí, sí, dale probamos si no te gusta se lo sacás ¿querés probar? no, se me van a reír ¿qué? yo siempre voy con dos colitas de todos lados ¿tenés una colita así blanca, Tini? a ver, uní te voy a herir sí, tengo dos ¿me traés una? ahí, mazomera tenés unos pelitos azules acá y unos negros del otro lado pero bueno no, se me van a reír ¿quién se te va a reír? es que con la borra queda distinto no es como cuando yo me las hago no, no qué linda, qué linda me encanta mucho me encanta para que traigan la otra colita ¿qué opinan la gente? qué linda, qué linda, qué linda re linda, re linda, re linda está chiquita qué linda, qué linda eso es todo lo que te puedo ofrecer no, Lupso quería una blanca ¿por qué me traés colores pastil? dos azulcitas no, 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 no no te lo sabés eso es un niño chiquitín no, no, porque parezco un niño chiquitín no, no pareces un niño chiquitín, dale pequeño chiquitín, dale ah, en el baño a mí, pará en el baño a mí Ay, no, ¿qué te comió? ¿Qué pasa, por favor? Son dos primitos de cinco años Dame la colita blanca No quiero dos colitas Me siento una granita Dejame probarlo Si no te gusta terminado, te lo sacas ¿Era esto? No, no era tan poquito Ay, Tini, ¿me traes el juguito manzón a la heladera? Yo leí en el chat que dicen Pobre Tini, sí, loco, a mí no me dejan dormir No me dejan descansar Tini, yo llegó a las cinco de la mañana Y empezó a contar su anécdota al boliche Y yo, Tini, cerrar el culo Quiero dormir ¿Estás despierta cuando yo me... Siempre está despierta, a cualquier hora está despierta Sí, literal Y te va a buscar el jugo Y te va a buscar el jugo Ay, ¿y dónde quedó tu flow rockstar? Me siento cuando a Duki... No, boluda, pero... A Duki le dicen que no es más rockstar Callate No sabés que te queda re bien Dejame hacerlo Sí, pero yo no soy esto Pero no es que te estoy haciendo dos colitas Yo no soy dos colitas Pará Yo no te estoy haciendo dos colitas como me las hago yo Que ahí sí sonré de nena Es que no es mi personalidad esto Pero esto con una gorra ¿Vos entendés que yo juego a la computadora jugadito y me estás haciendo dos colitas? Mira Mirate No, es re gusta, en serio Todavía no te la saques, por favor Todavía no te la saques, por favor Todavía no te la saques, por favor Pero no voy a ningún lado Por favor, no te la saques Mirate 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 No, le queda re lindo No, no me gusta Mentira, en serio Yo soy sincera ¿Por eso? ¿En serio? Jurame lo que no Yo me gustan las colitas blancas, me parece Yo siento que me querés No, no, pero le queda re lindo para mí O sea, me pare... A ver Ya de acuerdo A ver si... No, con la gorra te queda bien sola la gorra también Mirá, dejaste la mala Soy esto, soy única y diferente Sí, sí Yo... Soy... Mirá, yo voy a ir rascándome No, dale No me pierdas las colitas Una toma esa Pésima la toma Bueno No es el estilo de Angie Quitáselo No, a ti ni sí ¿Qué? Estoy tan rara Gorra negra Angie No, para mí es esa Porque está como básica Y esa gorra te queda muy bien Acabas de llamar básica No, no Colores básicos Tenés negro, blanco y jean Son colores básicos Es así No son colores Son los mejores colores del mundo Sin la gorra de ella La botella gigante de Tini Tini ahí es costado Es la 1 y 20 Ya me tengo que estar peinando Con colitas negras Sí, con colitas negras reíba para mí Pero bueno No le gustó Yo creo que me voy a hacer dos trenzas Los regales que le hacía el Giavni Después de hacer la rueda No escupas dentro de la botella Entonces deciré que no me va a dar reír ¿Que no me va a dar reír? Sí, me dio Con un melón Mírala, mírala Sí, acá Todo ha hecho un ogro Necesita algo original y alternativo Va bien Tini ¿Eh? ¿Nunca te enamoraste vos? No Entonces Necesita... ¿Por qué leíste eso? ¿Por qué leen eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué leen lo más feo para mí? No, que vos dijiste que querías ser... Que vos seas distinta No, no basta, ya basta Hacete una colita ¿Qué es una colita, Tini? Median, median picazón ¿Hacé letrancitas? No le gusta nada, ningún peinado ¿Las colitas que te haces, chiquitas? Sí, pero para mí la gorra se le queda re bien ¿No es mi cara? ¿No es mi cara y dolor? No soy un insoportable que estaba antes de que prendí stream No me gusta nada, no tengo ropa No, no, no Y yo le decía, bueno, ¿pero qué querés? No sé, algo para arriba Y yo le digo, bueno, ¿qué querés? ¿Remero o top? No sé, no puedo dar nada Ahí tenés todas las remeras Acá tenés todos tops Ahí eléjiste lo que quiero Esta, o sea, la cosa viene Es un ratito Les aviso nada Para que lo tengan en cuenta Ustedes están acá hace un rato Y yo estoy hace más Un primito Dale, ¿te puedes parar ahora? Voy a parar con lo del primito No, no es gracioso Bueno ¿En serio? ¿No te puse que lo hicieron? No, la primera vez sí Es gracioso termino El primito No A mí antes me decían el abuelito Porque tengo actitudes de abuelo Vos tenés actitudes ¿Saben cuándo las cosas van a cambiar? Cuando soy una persona totalmente seria Y está haciendo los destinos Ahí me van a dejar de llamar el primito No, ya me voy a probar los aros Creo que me voy a poner estos aros Estos aros me pongo O me pongo unos plateados Shoes La mamadera del día Si es re una mamadera del sobotage El biberón Dorado, dorado, dorado Lo que pasa es que tengo esto plateado Por eso no sé Tiene esta revuelta ¿Lejiste eso? ¿Vos te pusieron? Y con todos los emojis ¿No les gusta mi outfit ahora? Ellas vienen también Depende de que vos vas capaz No, yo ya dije Si yo no soy capaz de salir así Yo ya dije Sacate el collar Pero no sé qué ponerme A ver, tengo este Si no Igual Si no me gusta Me lo puedo meter así Y listo Pero si no tengo Tenía uno dorado Para ponerme Sabes No pido nada más Acostar entre tus brazos Y vivir de todos más ¿Me puedo quedar contigo? Timmy Timmy Miren, 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 miren Timmy Turner ¿Me puedo quedar contigo? ¿Qué es lo que vamos a decir? Tienes que hacer el audio de Nosotros tomamos un café calcito El resto ahí Nos quedamos Comedia luna Juntos Ay, no puedo desenrolar el collar Igual no sé si me va a gustar Así que no Es tu cara de odio Vayan directo al after A mi manera no No, no, no Quiero luna No, no, no Quiero luna No, no Fue re fuerte Pero no aparece Mi cosa El pobre Ella quiere ir No, gente Yo estoy Yo estoy Para cualquier cosa Yo ya dije Si Angie me dice Nos quedamos Ay, Timmy ¿Estás bien? Ay, no Ay, no Ay, está bien Amiga Ay, no No sabes lo que me pasó ¿Qué te pasó? Contanos Contanos Por favor Ay, no Quise tomar agua Y me pasó solo Una gotita Así chiquita Entonces Ay, no me arrogué Y ahora tengo toda una impresión Acá en el pecho Y ahora tengo toda una impresión Ay, no Te juro Que nada Tini se tomó Tres Red Bull Si, estamos Tipo Nosotras dos muertas Tingle Yo funciono a la noche Loco Yo soy Team Noche Yo soy Chica de noche Ay, digo Me dijeron matar Bueno Me prestás la tilla Que voy a ver Mi peinado 1,24 Nar Bueno Ay, está re caliente Está hirviendo Usaste los balecitos En el ship No No lo sé Está bien Bueno ¿Qué peinado Me puedo hacer? Mira Los voy a buscar en Google Porque así Así los pueden ver Representados Arre Eso ¿Te vas a hacer? No Dije De repente Pará Que busco el peinado Exacto Exacto Usaste el que me hago siempre Pero quiero una foto Así La gente No, desde en tu Instagram No Comunente Yo yo ando a la brush Ahí lo escribí con el culo Bueno, llega re tarde Y uno más Sí Bueno Este sería un peinado Miren Que es uno Que me suelo hacer No lo sé No lo sé Lo que me suelo hacer Ay Está todo Desconfigura Paren Paren un segundito Ay, no sé Cómo va a arreglar No fue bueno Esto Esas dos trenzas Si no Lo mismo Pero desde acá O sea Abajo las trenzas No es por bajarla Pero ya vamos tarde Sí, sí, sí Este Pero las dos colitas Me las hago siempre Entonces no me quiero hacer Dos colitas ¿Qué opinan? ¿Me hago ese o...? No, no, sí No, pará ¿Ese o...? O me muero No, o si no Pelo suelto Pero no sé Pelo suelto va también Miren Y hago una trencita Ahí suelta O así todo suelto Fresh ¿Qué opinamos? ¿Todos quieren pelo suelto? De la cabeza Las dos trenzas Quedaría así, miren Es que Me aburre con pelo suelto Las dos trenzas Quedaría Esto así Y ahí Letrencita Suelto 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 Sí, todos suelto quieren Yo trenzas Es que miren Si lo veo ahí No, así colita Así Resto hiper colita Pero me las hago siempre O no Que me las hago siempre Angie me lo conoce Suelto, suelto, suelto O suelto O dos trenzas acá Creo que me voy a hacer trenzas acá Eso Es que me las haces a mí Sí Me hago unas trenzas acá Tuki Tuki Con dos colitas no Porque me queda feo Tipo las dos colitas acá Angie se duerme Las ganas caen Yo me hice unos onduladitos Eso sí Soy una Yo me hice un buquecito Pongo para Innovan un poquito Colita La colita me queda bien Si me la hago Apurate que ya está Sí Ya hace dos horas Ya saben que Es una tortura para mí Suelto conmigo Porque Siempre pasa Siempre pasa Esto que vieron O sea Angie está lista Hace una hora mínimo Pero pasa Que Angie es muy Veloz O sea Muy veloz Vos decís Ay Te estresas dos segundos Estoy muy lenta Te estresas dos segundos Listo Ya está Contraste un outfit Te lo pusiste Te maquillás Es que yo acepté Es que yo acepté lo que soy Pero estás re linda No me encanta Como estás Vos ves alguien Así vestido Y te encantaría No sé por qué No te gusta Corta Corta Vos ves alguien así Y me dirías Uh alta facha Literal Me dirías eso Corta no tenés calle Pero tengo amigas muy lindas Y yo soy la más fea De todas mis amigas Ay callate What the fuck Alguien puede sacar Mi rutina de maquillaje Mirá la carita Mirá la carita Sos hermosa Si te ponen todos Así Así Sos hermosa Así Sos la más hermosa Literalmente Todos dicen lo mismo Sad girl Listo ¿Dónde hay colitas De estas minis? Sos demasiado lindas Así tu estilo es un Tini te amo Tini mi crush De repente Dos ahí Coleón Soy yo acá Y Tini Tini ahí abajo En el celular Ay me pasan las colitas Así no lo suelto Me la dice re mal igual Ay veis que vas a estornudar Angie mi terreno va al día Angie mi terreno va al día Angie mi terreno va al día ¿Cómo se llama? Ah sí mi terreno Cuando compras un Un terreno Ay la vocecita de Tini A mí me gusta abrir Se iban dividiendo ¿Ves por qué llegamos tarde? ¿Por qué nadie me puso una colita? No mi taza es Ay parate Por favor Pero si no Me queda fe Me queda fe Es que igual Me las agarro Tini Todo era la culpa de Tini Igual si Tini No me las dejaste Tini Por eso es Tini Moro Cré Fresh Tan 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 fresh Las presté todas en amor propio Dale Lo dijo Lo dijo Lo dijo Dale Tini Dale Me las traes Las tenemos Las buscaré Pero si no las encuentro No me cuento Yo ya quiero ir yendo Ahora vamos A mí hay que ir A mi cama Vamos a girar esto un poquito Bueno no puedo Ay no lo torcí No las tenés Yo voy a matar A mi Yo ya Preparada Dale Dale Ay no me puse crema En los tatuajes Ay me duele No me parece que Ya Ay me cata Esa Luli te ponen Brisa lee el chat Me dejaste las verdes Nada más Me gastó las negras Que son las que más uso ¿Qué puso? Brisa lee el chat No soy él Angie Angie es mi hipoteca A ver Rayo McQueen Te podés apurar Ahí voy ¿A qué hora salen? Ya Y Lu Lu Ayúdame No no De nuevo Ya me invito esto Y salimos Falta que me prepare yo Y vamos Te imaginas Bueno ya fue Me voy a poner esta mierda Este color del horto horrible Real lindo Sí pero no me combina No hay nada Me usaste todas Roja Hay una O sea Me dejó las verdes Estaba por comprar unas En capital O sea ¿Por qué no te compras unas Antes de gastar? Iba a comprar Iba a comprar Perdón Me dejaste amarillas Verdes Celestes Tiene mi bebita Fiu-fiu Qué asco ¿Qué leías? Dejá de leerlas Que te amaban Tiene mi cara Usa la roja Usa la roja Me voy a poner estas verdes El color de mis ojos Ya fue Hay mi cabañita Cada vez Tiene mi casita Tiene mi edificio Tengo frío Hace 10 grados Y supuestamente va a llover Miren la noche Tras la banda No podés medir tampoco Boluda Miren lo que es El pelo tricolor Sí miren Cuando dos Sí se renota Bueno Me hago la segunda Tenencia Hay mi arquitectura ¿Cómo hago para dividir Exacto? Le había dado Re risa De repente Que me da gracia Tiene mi indoor Ay Dios Ya está el oso Tiene mi republic Qué limitita Están bien ahí O sea, están parejas Si no Tengo un sueño A mí se me fueron las ganas Desde que empecé a prepararme No, mentira Después ya la paso bien Pero me da mucho El ir Y porque tardan mucho Si te empezás a preparar Temprano Peor Porque estuviste Temprano lista No, porque si tenés que salir tarde Es peor Tiene mi granja Angie y mi loft Mentira Tiene mi árbol Vamos a ver si Que llegas Sí, loco Igual estamos saliendo A la misma hora de siempre O sea que No sé qué se queja Esta señorita Tiene mi árbol Tiene mi cueva Brí mi cueva Lleva dos años Preparándose Mirá Ay, no se va a ver Por la línea Angie ¿Puedo cerrar la puerta? Del cuarto Hay una franja Ahí en mi baño Siento que esta Uh, está horrible esto ¿Por qué nadie me avisó? Siento que está mucho peor ¿Ven esto? Hay globito De nuevo Sí, Halloween Angie me va a asesinar En cinco minutos ¿Qué difundís? ¿Qué sabes si quería Si es un perfume? Tipo Ay Bueno Tipo Valentina Ahí está No quiere que sepa Otro perfume No me acuerdo Si la hice Para adelante O para atrás Creo que las hice Para atrás Pero no estoy segura Ay, me duele el brazo A mí me las hace ya Porque a mí no me salen Tiene mi abuelo Perdón, si no hablo Estoy muy concentrada Tiene mi pancreas Tiene mi mocosita Ya se me fue la alergia ¿Vieron? No la salgo Y es obvio que Antes me pasaba siempre En las filas del boliche Vieron que cuando esperaste Cagas de frío Me agarraron ataques de alergia Y yo ahí Esperando para atrás Basta chicos Por una Sí, ya está Tiene que ir a publicarme Deja de leer Porque si vos lees Para mí Perdón Ya estoy Dejando retarme Tengo que preparar mi bolsito Igual llevo Tres bolueses Llevo alcohol y gel Por si me mancho con agua Y me queda pejoso Llevo El gloss Para retocarme Llevo perfume Plata Documento Y Chicles Chicles ¿Y qué más? Nada más Nada más, ¿no? Nada más, ¿verdad? Y una petaca Me olvidaba Gracias por recordármelo Chizo 87 Re poquito Sí, es que ¿Qué más? Tipo, no llevo nada Antes llevaba un montón de cosas Pero es que al pedo O sea, no Llevo lo esencial Me voy a caer de calor igual Ya lo puedo presentir Con la campera Pero Si no me voy a caer de calor No, no Adentro me voy a caer de calor ¿Hasta qué hora van a estar? No sé qué hora termina Sí que estamos O sea, hasta el final Ay, me quedo mal de nuevo ¿Vos lo podés creer? ¿No? Sí, tiene, mirá Tengo una leña ahí blanca Ah, te quedé Tiene, me quedo mal ¿No lo notás? Ay, acá hace mucho calor Me voy a enfermar No, miren Yo no quiero ser lenta y pesada Pero mira esto Me quedo muy bien, va a dejar No, mirá En serio Me lo estás diciendo por mentirosa Mirá, ves que me quedó Este pelo suelto acá Y acá no pasa Oh, tienes razón ¿Ves? Me quedo mal ahí Como abierto Hace muchísimo calor acá Me voy a morir ¿Ven? ¿Ven que yo hago así? ¿Ya terminaste? Se la está por hacer por tercera vez Me quedó un agujero ¿Qué querés? Esta es la última Es que ya descubrí lo que estoy haciendo mal Hacela para adentro Sí, la voy a hacer para adentro Eso es lo que estoy haciendo mal Pero es la hora que salimos siempre No sé ¿Qué se pone a ver mi stream? Yo me hice este peinadito Tipo un mofletín Acá abajito Con una fruta Yo voy tipo basic Si les gustó, chicos No sé, Bri Bueno, ya es tarde Ya empecé de nuevo Arreglate después La pregunta es ¿Cuándo? Si saben ahora En el Cabify ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es un moflet? Parece que tenés el moflet ¿Qué es? Es un corte de pelo ¿Qué es eso? ¿Cómo lo dijo? Tini, parece que tenés el moflet Esto es moflet, mira Ah, tipo las que son así Todos cápitas Sí Ahí Horrible Uy, saqué todo de la verga Horrible Estoy tocando todo Eso Qué feo Ay, para ¿Por qué no me aparecen fotos? Ah, el que tiene Miley Claro, Miley lo tuvo A ver, para Es esto No, mía No busques Le estoy gozando a mi compañera Esto ¿Ves? A Miley le queda re No, no me gusta Que tenga ese moflet No, no me gusta No, no me gusta Dale, Brie Terminé esa tres Basta apurarme Ya te vas a poner unos lentes Eso creo que es una presión Ah, sí Me voy a llevar eso también En la bolsita Bueno, el bolsito Ahora lo preparo rápido Mientras pedimos el cabify Y ya Así que ahora me termino esto Y corto Porque no tengo que hacer Nada más que irme Es que claro A todas les parece re Ay, me pica la nariz Como que está saliendo re tarde Porque la gente Normal no son les cabres Sabes Pero bueno Eso sí Es que no me gusta ir temprano ¿Por qué irías temprano? Por lo frees Para el free No, no Pero digo ¿Por qué yo iría temprano? Fuck Ay, soy Kendall Me canso Mirá el pelillo Que tiene Diego ¿Yo? Sí Ay, Brie Esto es lo que vos te rapás Estudia esto Va a raparme Bueno, ahí está Terminé Sí Bueno, ahora sí Llegó el momento De cortar el stream Ahora voy a hacer Rápido mi bolsito Me pongo en la campera Pedimos el cabify Y nos vamos Así que Voy a cortar el stream Muchas gracias Por arrancar estas dos horas Gracias por esos bits No, mentira Todavía no pueden Bueno, ahora me hosté Te hosté a vos Y allí sigues de la bridge No siguen nunca Bueno, muchas gracias A toda la gente Que bancó todo este tiempo Los quiero Saluden Chau, chicos Pásenla lindos Si ustedes también salen Y si no, buenas noches Chau Pásenla lindos Pásenla lindos Pásenla lindos Pásenla lindos